La escóbula de la brújula Quiero haceros partícipe para mí de una frase que yo he repetido en ciertas ocasiones porque me parece muy válida y yo creo que puede ser válida para vosotros. Hay una frase del Popol Bull que dice que cuando uno está en una encrucijada, en un camino, y eso nos ha pasado a todos, en todos momentos, y tienes que elegir un camino, pero el Popol Bull te dice que siempre elige el camino que tenga corazón porque ese camino nunca te va a decepcionar. Y cuando hablamos del camino del corazón, me acordaba de una obra para mí emblemática que son las enseñanzas de don Juan, de Carlos Castaneda, ya sabes que él se inicia en todos los conocimientos que le da un brujo yaqui que es don Juan Matus, y que es heredero de toda esta tradición mesoamericana que estamos comentando. Y lo que le dice, que está hablando del camino del corazón, y le dice a su discípulo, a Carlos Castaneda, que si quiere ser un hombre de conocimiento auténtico, real, tiene que tener cuidado con los cuatro enemigos que se le puede presentar en el camino, en esa encrucijada de caminos. Uno de los enemigos es el miedo, ese miedo a salir de tu zona de confort, por lo tanto, si quieres ser un hombre de conocimiento, una mujer de conocimiento, tienes que vencer al miedo, ese es el primer obstáculo. El segundo es la claridad de mente, es decir, un ave que ha superado el miedo, tienes la sensación de que ya lo sabes todo, tienes la falsa ilusión de que ya has avanzado el camino que te quedaba por recorrer, y no es verdad, ese es otro enemigo que tienes que vencer, porque el tercero es el poder, ya te crees que tienes ese poder necesario, que estás por encima de los demás, y que tu ego te puede traicionar. Hay que tener también cuidado con ese enemigo. Y el cuarto es que si esto no lo haces muy pronto, te llega la vejez, te llega la muerte, y al final no puedes desarrollar el ser un hombre, una mujer de conocimiento. Por lo tanto, si sois capaces de vencer estos cuatro enemigos, todos aquí sois jóvenes, por lo tanto, la vejez queda muy lejos, ir desarrollando cada pauta, cada elemento y cada obstáculo que encontréis en ese camino, y no lo olvidéis, lo que dice el Popol Bull. Cuando estéis en una encrucijada, y tengáis dos caminos, dos decisiones que tomar, siempre, siempre elegir la decisión, el camino que tenga corazón, porque os aseguro que nunca os equivocaréis. ¡Gracias!